Música 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 Tenemos todas las comunidades del departamento San Justo de poder hacer intercambio, mostrar a nuestros artistas que son muchísimos, que son muy variados y la verdad que este intercambio nos hace, digamos, coincidir en el desarrollo de nuestra zona, en poder mostrar a nuestros artistas que tienen proyección, que tienen muchísimo talento y esto es una muestra de ello. Gracias a cada uno de los integrantes de la orquesta, gracias por el aguante, por estar y gracias a la Dirección de Cultura Nuestra, a todas las Direcciones de Cultura y a los vecinos que nos han acompañado, muchísimas gracias y que esto se repita, se repita año a año que es muy bueno para nuestros pueblos, para nuestras comunidades para que nuestros jóvenes puedan, más allá de que no sean grandes artistas y así puedan expresar lo que sienten, porque cada uno de los artistas a través de su arte manifiesta cosas, muestras, enseña. Así que muchísimas, muchísimas gracias. Bueno, de parte de la Dirección Municipal de Cultura, también un agradecimiento muy especial a todos los que nos acompañaron de Devoto y de la región, a los artesanos también, no queremos olvidarlos, que han estado presentes desde temprano, a todos los directores de orquesta, a los niños, jóvenes, realmente es muy lindo generar estos espacios de expresión para nuestros jóvenes, para que ellos se desarrollen musicalmente y otro espacio para la cultura que es muy válido. Así que muchas gracias a todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!